Ahora pues, un evento importante de aquí en el municipio que se realiza año con año, el año pasado fue imposible realizarlo por la pandemia, el día de estas fechas ya estaría por iniciar la Olimpiada Municipal. ¿Qué noticias nos tienen? Pues en cuestión de la Olimpiada, como apenas vamos ingresando a este ayuntamiento que iniciamos en septiembre, ya lo tenemos todo programado el proyecto de la Olimpiada, pero desgraciadamente por el tiempo también de la pandemia que todavía no nos da luz verde para hacer eventos masivos y aparte también porque no hay recursos necesarios para poder hacer una buena Olimpiada y que todo salga muy bien. Por eso este año no se va a realizar, esperemos el año que entra que ya estemos mucho mejor de lo de la pandemia y que ya tengamos ya, el proyecto ya está elaborado y es nada más acondicionarlo para que se pueda hacer en noviembre del año que entra. Entonces sí tenemos esperanzas para el próximo año. Sí, sí, la esperanza ahí está, nada más hay que tener en cuenta esto también de la pandemia porque eso también nos afecta un poco, eventos masivos no tenemos la autorización todavía, pero probablemente ya el año que entra que tengamos ya el recurso suficiente en el ayuntamiento, podemos ir logrando también patrocinios para poderla lograr hacer. ¿Algo más que desee agregar? Pues nada más, aprovechar aquí que un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando, que los invitamos a las vías recreativas porque para eso son las vías recreativas, para que todas las familias bañen, hay actividades para los papás, para los niños, etc. y en donde van a pasar una mañana muy agradable, muy divertida y que hagan ejercicio.